ah 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 este es un tour dedicado a toda esa gente que breaking back, marter one, jesse pingland, mike tyson, pinche chinos, quiero tortas, ando chido, miseriado, soy de barrio, chespirito, chisho joto, pinche perro, ah 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 dache craig, fui con picos y le dije, esa camisa apesta, ah ah dache craig, dache craig, no me toques, ando chido, mirayado, superman, come pan, argua apesta, mex y belgas, brand mcdonald's, pide whoppers, jolo swaggings, pinche cova, cesar home, ah 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 dache craig fui con el veterinario, mi perro esta enfermo, cúrelo, joven, eso no es un perro, es una rata gigante